Bien, buenas tardes, bienvenidos a la Biblioteca Nacional. Estamos una vez más aquí reunidos junto a Iván Valenzuela en el ciclo libro abierto donde una vez al mes Iván conversa con un músico chileno, en este caso con dos músicos que nos acompañan y esto está inserto en el aniversario número 45 de nuestro archivo de música. Antes de comenzar les voy a rogar que silencien por favor los celulares, la cámara y se silencien por los celulares por favor para poder dar inicio a esta gran conmemoración. Los dejo entonces que viva Valenzuela para la pregunta. ¿Se escucha bien o no? Les voy a contar que en las citas anteriores del libro abierto, se lo cuento a Miguel y a Claudio, pero también a usted, porque por lo que veo es una composición de punto bien distinta a las dos anteriores, que uno es con la Isabel Sparra y con el Patricio Humano, así que me parece que el estándar que hemos mantenido es bastante importante en lo que significa el patrimonio de la música chilena y la potencia de las huellas que quedan en la historia de la música chilena. Y la conversación es básicamente una conversación y serie biográfica que tiene que ver con la historia de usted y con cómo se acercaron a la música. Partimos por la pregunta para ambos. ¿Cuál es el primer recuerdo que tiene de la música? La música. Igual que mi mamá ponía mucha música en mi casa. ¿Escúchanos? Bueno, mi madre escuchaba mucha radio, mucha música clásica. Ella producía textos, tibetos, chupán y otros nombres más raros. Y escuchaba mucho eso, pero también escuchaba a Bartócalo, a Milo Bravo, a Rafael Sandro. No sé, claro, pero también había un disco, lo vi, de la Hardest Night, y ese yo cuando lo escuché era sorprendente porque era muy alegre de su música, me llamó mucho la atención y quedaba los diez años más o menos. ¿Diez años? Pero cuando era chico, chico, la primera vez. Chico, chico, ¿eh? Me acuerdo que ubicaba a Leo García, que Leo García que era el productor de Américo. Sí. Él iba a mi casa cuando yo estaba chico, era amiga de mi papá, y tenía un grupo que llevaba los demás tres solos. Mi papá, como que quería, los representó un pie, jugó, era amigo de ellos, Donald Mesa. Y ellos fueron a mi casa cuando tuvimos cinco años y yo canté con ellos. Sacaba todos los robos, sacaba todos los dos de una nación. Yo tenía más cinco años. Eso es lo primero que me acuerdo en términos musicales, realmente. Sí, claro. ¿Y cantando y todo como músicos profesionales? Claro. ¿Y el caso, Miguel? Era bien muy parecido a lo de Claudio. También pasa por la familia. Mi papá escuchaba mucho folclor latinoamericano. O sea, en mi casa había discos vinilos de música llanera de Colombia, por ojos, había música de Colombia, toda Latinoamérica. Había mucha música chilena también. ¿Por qué? ¿Por qué tenía esa música? Yo no sé por qué a mi papá le gustaba... Folclor me imagino como una cosa generacional. Mi padre aún vive, tiene 94 años. Antiguamente los caballeros eran caballeros, ¿no? Entonces esos caballeros escuchaban música, tenían vinilos, como te digo. Teníamos un familiar que vivía en Venezuela. Y él mataba música especialmente de Venezuela. Pero en general había música de Perú, música de Paraguay, folclor. Eso, eso, me... Escuché mucho eso cuando niño. Y también escuchaba por mis hermanos la radio, donde tocaban a Nicol Aribari, tocaban a Damo, a Rafael, a Camilo Sesto, Edén, Dómino y como Duño. Toda esa música pop en español, de algún modo, de fines de los 60, principios de los 70. Y mi hermano mayor era fanático de los Beatles. Yo creo que todos tenemos... Hay como en todas las familias chilenas y en el mundo seguramente. Hay como una conexión de los Beatles, de alguien escuchando los Beatles. Claudio también lo tiene, yo lo tengo. Y yo creo que hay también... Y por ese lado pienso... Nació mi... Me interesó la música. Tenemos un grupo a hablar como... ¿Cuándo tuviste esa idea, por primera vez? ¿Cuándo dijiste Aaron? Cuando justamente escuchaba esos discos. Yo ponía los discos en estos, en el tocadiscos, y ponía los discos de los Beatles, o de forma Kanye, me acuerdo. Y yo me imaginaba tocando en un escenario. Y me imaginaba con mi grupo en un escenario tocando, y con que otro escenario... Me imaginaba como un viola balusa. De verdad, me imaginaba siempre... ¿Un grupo en un escenario y el otro? Es otro grupo. Entonces como... ¿Eso no pasaba en esa época? No. Por eso te digo. Sí. Me imaginaba algo así. Como yo tocando mi banda, y... Y hay cuatro bandas al lado. Como que íbamos tocando un tema que así. Pero por ahí. Por ahí entró un poco... Creo yo... Mi... Que me enamoré, o me gustó, o... Me fascinó la música. ¿Estamos hablando como de qué edad en tu caso? Desde que tengo recuerdo, la verdad. ¿Y en tu caso? Desde que tengo recuerdo. Yo... No sé. Ya me gustaba la música, la música. Pero... Me empezó a gustar Kiss. Esa fue como la banda. Porque yo tenía... Un disco más que ese. Que era... Charlie Stein. Claro. Entonces... Pero después me empezó a gustar Kiss. Entonces... Recuerdo que me compré... Alive... 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 Yo escuchaba a Kiss cuando partí, mi afición por Kiss era encontrar que las voces eran de otro planeta. Claro, era de otro planeta. Esperate, y estamos hablando de que habías tenido unos 13 años, ¿no? 12, 13 años. Yo ahí rayada con Kiss me invitaba. ¿Y qué pasaba que se tenía una división entre lo que le gustaba a Kiss y lo que le gustaba a Queen en ese momento? A mí me gustaba a todos. Pero había una división. Había una división clara. Claro, a uno le gustaba a Queen, a otro le gustaba a Kiss y a... Allá había otro que le gustaba a Bill Floyd, pero era más viejo. Era más viejo, era más serio, etc. ¿Qué dice por qué estamos hablando de Bill Floyd antes de su masificación? No, es que en esa época ya estaba con The Wall... Pero The Wall es un poquito después. Yo creo que también un poquito después. Sí, tiene razón. ¿Y a mí no me gustó Kiss en algún momento, no? No, a mí no me gustó Kiss, pero comparto con lo de Claudio que creo que a nosotros, a nuestra generación, nos gustaba más Kiss o Bill Gates, por otro lado, también, ¿no? Claro. Que Pink Floyd. Y... ¿cómo decíamos que era más...? Es que era aún más chico. Exacto, era un público mayor, mayor a nosotros. Exactamente. Esa gente que era de los 70, comenzó a ser joven en los 70. Nosotros, yo tenía 5 años. Entonces, éramos muy chicos para Bill Floyd. Claro. Pero en esa época en que a nosotros nos gustaba esa música, estaba la música disco. Esa es la música popular. Esa es la música popular de nuestra época. Sí. Pero en esa época no me gustaba nada de esa época, pero en realidad me encanta. A mí también me gusta. Pero en esa época no sonaba demasiado, ¿no? Sí. Claro. A más que uno no sabía qué canción era buena, o sea, uno entraba a una fiesta, sonaba, sonaba, sonaba. Y a mí a la gente me gustaban más las canciones que otras, pero era tanto el desagrado que era en general por ese sonido que no lograba entonces armarme con la música disco. A mí no me pasa eso. A mí me rayó la música disco. ¿En todo? Sí, me gustó la música disco. Siempre. Y me rayó la música disco en todo el sentido de la palabra, o sea, era con vestimenta, con baile y todo. Sí. Todo, todo lo conocía bacán. Es que así era... Claro, claro. Ahora uno lo ve y lo cuesta. Se hablaba de hip hop, no sé. Que nunca era hip hop de vestido en esa época. Exactamente. Sí. No, pero ojo, cuando nosotros estábamos en el colegio, llegaban compañeros a hacer pasos de baile y nosotros no hacíamos pasos de baile. No, pues uno reíamos. Sí. O sea, es que llegaban como a demostrar sus habilidades al azar. Sí. Así como el golpeo y bailaba. Ya, pero ese era bien ferno. Sí, pero eso lo hacían hecho para saber. Sí, ya. Pero en las fiestas, bailaban en las fiestas. Claro, claro. Sí. Yo iba a fiesta, o sea, a mí siempre me gustó bailar, siempre hasta el día de hoy me gusta bailar. Sí. Y yo bailaba, bailaba como podía. Y bailábamos. Tenías polola. Tenías polola. Tenías polola. Nosotros íbamos a fiesta sin polola y sacamos el aire y nos decían que no. No. Entonces, cuando yo tenía polola, yo tenía con quién bailar. Claro. Claro. Entonces, a ese lado hace una diferencia así. Entonces, cuando nos decían que no, como que ya... ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Ese no había mejor hacer así? ¿Nosotros? No, no. Nosotros íbamos a mirar y criticar. A criticar. Bueno, has hecho una vida de eso. Sí, la criticábamos a todos. Sí. O sea, de hecho, cuando íbamos de vuelta del museo, caminando por la venta de la ingeniería, había chicas que usaban los calcetines como abajo y también las perigamos. Ella suele los calcetines, así cosas así. Oye, es muy buena la mención que hacen de los BG's porque los BG's eran una banda que era un poco odiada en esa época. La verdad que era hiper, 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 hiper. Existen los famosos. Sí. Y sonaba como en todas partes, era muy a rock. Pero uno escucha los calcetines de los BG's hoy día. Yo escuché una versión de la radio cuando venía para acá y... Y es como... realmente suma extraordinario. Extraordinario. Sí, extraordinario. Y la forma como grababan. Yo hace poco me metí a internet a ver como grababan algunos temas y... Y los efectos de sonido mucho lo hacían ellos mismos que las voces. Ah. Hay una canción, no recuerdo cuál era, que necesitaban una explosión. Extraordinario. Esa, esa. Entonces, no sé si ustedes lo han visto. Ah, ahí está de sonido. Claro. Está con los meses de sonido todo de la época. Pero era como una pinta de la época. Entonces, va a barrio, ¿no? Y pide, quiere saber que tiene una explosión y no saben cómo hacerlo. Entonces, el ingeniero le dice que haga algo. Che. Y empiezan. Bueno, así no es tanto. Y bueno, finalmente resulta y se viene de la risa y... Y es muy rico ver eso como el estudio se va a... Y era muy loco porque yo estaba grabando la canción que iba a ser la más... Exactamente. Y ahí está. Ahí está la imagen, la grabación de cómo se dio eso. Lo que me lleva al tema del perjuicio. Qué divertido lo que he citado hoy porque ahora no se ríe de los perjuicios que no teníamos cuando era chico. Y probablemente uno comparte todas las adolescencias. Una generación ha tenido sus propios prejuicios. Pero hay un momento en que se empiezan a caer esos prejuicios. Y que muchos salen después, ¿no? Los prejuicios, sí. 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 Siempre uno renueva sus prejuicios y uno los teme y todo se incorpora. Pero no hay que darle dejado a ser prejuicios respecto a eso, por ejemplo. La música disco en esa época significaba como la frustración de ir a fiestas donde, bueno, terminaba laneándose. Entonces, yo estaba como un poco mosqueado con esa época de música. Pero ahora me gusta. Me gusta un pospilado o qué sé yo alguna... Ayer mismo bajé Donna Summer. ¿Cuándo? Yo escuchando Donna Summer. Y ahora... Pero hay canciones que me gustan. Pero ahora bajé el disco. Entonces, claro. Escuchar la cualquiera eran los discos. Los discos completos. Sí. Lo digo porque además los prisioneros básicamente se construyeron a partir de una identidad. Una identidad hiperpoderosa. Lo digo con Pablo Rojas que está aquí. Lo vimos en el 85 en el Campo Oriente de la Católica. Cuando estudiábamos. Y claro, llegaron los prisioneros al chalón de Foca. Era muy divertida esa relación que tenían con el público. Porque uno los aplaudía igual, digamos. Pero eso es una construcción de identidad que es, en el buen sentido de la palabra, si es que existe, es sectaria, digamos. O sea, es como anti... Sí. O otro, digamos. Y el prejuicio finalmente termina cayendo cuando ustedes aceptan que hay otros tipos de música, y otros tipos de sensibilidad que son vales para ellos también. Sí, claro. No sé si me digas. A mí me pasó con respecto a la música. No tengo recuerdo de haber sido prejuicioso con la música. O sea, me gustaba la música disco, la época de la música disco. Escuchaba mucha música en el segundo piso de mi casa, en la ventana de la tarde. Me quedaba escuchando música hasta las 10 de la noche. Con la música nunca tuve prejuicios. Y hoy, por hoy, soy muy poco prejuicioso con la música. Siempre estoy muy abierto a escuchar lo que está sonando. Sin duda, y para todos los gustos. Tu último disco es bien abierto en alto sentido. Exactamente. En la música clásica, tan doce y todo eso, también hay música mala. También hay música mala en la música que es la más intelectual. Y con respecto a los prejuicios sociales, ya hay que ser otro tema. Sin duda, y ya vamos a pasar a otro tema que es a otra época. Los prejuicios sociales, en lo particular, claro, nosotros veníamos de un barrio, el barrio San Miguel, que era una avenida departamental, armamos una banda con mucho sacrificio, como bueno, que lo hacen muchos grupos, muchos jóvenes. Pero claro, sentíamos que veníamos a tocar de un lugar, a un barrio donde había otra clase social que no era nuestra, y ahí nosotros nos empezamos a chocar. Y claro, había prejuicios, había rabia, había... Me acuerdo que alguna vez nos decían que éramos sentidos sociales. Y yo decía, bueno... ¿Ese era un comentario que era habitual en la primera época? Para los prisioneros. Para los prisioneros, que éramos sentidos sociales. Y yo pensaba, bueno, tenemos toda la razón para hacer sentidos sociales. Si así fuera. Claro, exactamente. O sea, estaba la... Bueno, aquí viene a hablar de las clases sociales, ¿no? Si estamos en este tema. Y no, porque probablemente usted había mucho menos diferencia en esa época entre un cabro de San Miguel y un cabro de Providencia o de Itagura que las que hay en la Universidad ahora hacían mucho más. Pero como te decía, nosotros solíamos ir... Éramos como... ¿cómo se dice? Nos juntábamos con nosotros mismos, nomás. Un grupo, un grupo de impacto. Era un grupo muy cerrado. O sea, me caían bien mis compañeros, pero en realidad no participábamos mucho de lo que ellos encontraban entretenidos. O sea, no jugábamos mucho a la pelota en realidad. Éramos como... Como que mirábamos el deporte un poco de lejos. No nos vestíamos a la moda. Andábamos practicando todo. La música en general, aunque a Miguel le gustaba la música... Bueno, que tampoco le gustaba la música de Kiss, por ejemplo. Porque a nosotros sí nos gustaba. Pero la música que nos empezó a unir más. Fue cuando conocimos a Flash y a todas las bandas. Miguel y... A propósito de eso, ahí es como la mitología habitual. Respecto a los prisioneros, es que... Poco más o menos que ustedes eran tres, cabrón con actitud y que Carlos González llegó y les pasó muchos textos de fusión. No, como que para que se juntaran. No, no es cierto. Y que éramos pobres. Y que... Muchas veces sí. Yo era un pobre, pero nunca fuimos pobres. Fue una clase media. Fue una clase media. Es que yo creo que... Es que yo creo que... Esta clase media... Yo ahí... No es que... No es que... Pero creo que es bueno comentar algunas cosas. O sea... Ser pobre... Yo creo que... Chile en esa época era más pobre. O sea, entonces... Nosotros... No teníamos autos. No teníamos teléfonos. No teníamos... Eh... Digamos... Teníamos casas, sí. Pero mucha gente era... Sí, sí. O sea, había... El gran parte de esa media tenía que dejarme cada teléfono. Sí, claro. De hecho, no había teléfono. Sí. No era tan poco vital. Claro. Entonces nosotros teníamos... Claro, alguna vez alguien... Alguna periodista fue a nuestro barrio y... Dice... Pensá que éste era el más pobre. No. No. Nos vivíamos con casas de furolas... No. No. Y eran casas propias, además. Y eran casas propias, además. Sí. Claro, sí. Claro. Pero volviendo al tema de la educación musical... Es que interesante... Eh... La música. Bueno... Deminificando eso... Apareció The Clash y fue toda una revelación... De Clash y de la otra parte, pero sobre todo The Clash... Porque... A ver... Nosotros pensábamos... Kiss canta canciones del Amore... O Amore... O sea, Queen cantaría otras cosas parecidas... Pero The Clash nos sorprendió mucho cuando... Cachamos que mencionaron a Chile, a Allende, a Víctor Jara... Y otras cosas, ¿eh? Sí, claro. O sea... ¿Por qué no lo tocamos en la radio? Eh... Partimos... O sea, la primera vez que escuchamos The Clash fue porque... En la radio concierto... Bueno, usted tampoco tenía una radio con FM... O sea... Tenía radio AM... Pero... Viene el diario que apareció... Que era importante la AM en esa época... Claro. En el diario... Se decía que había un especial de la radio concierto... O sea, 11 de la noche... De The Clash... Eh... ¿Cómo se llama? ¿El programa? ¿Ese programa? Para 23. ¿La radio con la concierto? Sí. ¿La época? ¿La época? ¿La época? Sí, la época. ¿POP? No, no, no era POP británico. Pero el POP británico existía en la época también. Pero yo no lo podía escuchar, porque tú sí. ¿Lo escuchaste por él? No, no lo puedo. Ya, pero... Pero aquí está. La gracia, para desconocer a The Clash fue que tenía un cassette dispuesto a grabar... Y le pedí a mi amigo Rodrigo Beltrán, que iría al frente de mi casa... Que parece que me llegaba a quien no lo tenía. Tenían conocido alguna vez. Sí. Tenían mostrado alguna vez. Sí. Es cierto, pero no está acá. No sacamos nada con la concierto, sino que estaba acá. Es verdad. Rodrigo, estás... No está acá. Entonces, ¿qué hacemos? Es Rodrigo grande y cuando lo entrega de vuelta. Era como... ¿Qué música? Porque era como... O sea, yo nunca me lo imaginé de esa forma. Se piensa... Conocimos a The Clash... A The Clash con el Sandivista. ¿Tú conoces ese disco? Sí, sí. Es un disco muy curioso. No parece una banda de rock. Está como... No, porque tiene raro. Es súper raro. Hay que explicar esto. La radio concierto era probablemente la radio más importante. Sí. No era la más escuchada, pero era la más importante. Y había programas muy específicos. Y en ese, los domingos a las 11 de la noche tocaron un disco entero. Esa fue la gracia. Que en una época en que los discos no se dejaban de entérprender. ¿Costaba? Claro. Claro. Costaba mucho conocer música. ¿Tener música actual era una proeza? Y en ese momento, llegamos a través de The Clash. Porque para nosotros fue... Andábamos con la radio gigante de este porte. Andábamos así... Quieto plástico. Claro, así. A todos, a todos chanchos. Sandivista. Primero a tener tema de Magnificent Seven. O sea... Y nosotros empezamos a hacer una corriente. La fiesta. Tan, tan. Todos me quedé. Todos moviendo el mismo... Tan, tan, tan... Tan, tan, tan... Tan, tan... Era una cosa... Por la calle todo el mundo había que... Levantaban los... El Chapin no es cool. Sí. Muy bueno. El Chapin no es cool. Claro. Claro, claro. Nadie sabía que cosas escuchábamos. Todo el mundo le llamaba la atención a la música. Sí, porque eso no lo sabía en la radio. Y en ese momento ya estaba como la... La esencia de la banda formándose? Mmm... O todo lo que... Digamos que sí. Pero tú como Jorge estaban tratando de armar la banda. Claro. Estamos tratando de hacer canciones... En serio. Estamos... Componiendo nuevos canciones. Claro. Hacíamos canciones. Me acuerdo que en mi casa sobre todo. Nos juntamos muchas veces. Vivíamos canciones. Eh... De lo más básico. Pero queríamos como armar un grupo. Pero como que todavía era un poco sí, un poco no. Pero... Yo recuerdo que yo sentía por lo menos la... Sentía un deseo tremendo de tener un grupo. Pero había que partir así, parece. Porque nunca habíamos tenido un grupo. Es loco porque... Probablemente no sabías lo que era tener un grupo. O sea, digo... No sabías lo que iba a pasar después, digamos. No, pero sabía lo que quería. Yo quería que pasara lo que iba a pasar después. Pero... En ese momento teníamos... No teníamos ni guitarra. Parece que había una guitarra música nada más. Y ahí empezamos a componer esas canciones con Jorge. Y... Nada. Con él tocábamos. La ensayábamos. Seguramente soñábamos con que podíamos tener un grupo. Y... Viajar. Y tener chicas que eran los que importaban. Porque cuando uno anda en grupo, cuando es joven, lo que menos piensa es lo que está. Lo que piensa en pasarlo bien. En viajar. En conocer. Y obviamente tener mujeres. A lo que me gustan los mujeres. Tenían esa... Es de todo. Sí. Por supuesto. Tenían esa... Esa función también. Sí. O sea. Estar con la idea del escenario. De los aplausos. Y por supuesto. Lo que pasa en el programa. Exacto. Y en tu caso también estaba. Estaba eso. Es que lo que pasa es que... En esa época... Antes de empezar a... A aprender a tocar instrumentos, digamos. Que... Digamos. Jorge con él tenía una idea de... Porque le gustaban los Beatles. O sea. Cantaba canciones los Beatles siempre. Entonces... Como... Cantaban temas Beatles. Fueron... Eh... Con la idea de hacer un grupo. Yo... Por mi lado también trataba de aprender a tocar guitarra. Pero... En esa época había que sacar las canciones. Pero en esa época. Antes tenía un grupo con Jorge que se llamaba Los Eudopillos. Que decíamos canciones a capela. Entonces... Primero que... Lo primero fueron las canciones a capela. En Los Eudopillos. Después vino esta cosa de aprender a tocar. Y ahí como que... Miguel tenía... Claro lo de la película de hacer un grupo. Yo... La verdad es que yo me metí con una guitarra... Aquí al mediante barroso. No. Pero yo era el Lea. Ahora entiendo que debe ser el Lea donde yo me metí. Como a... Como a... Pero me mostramos canciones folclóricas. Y había que seguirlo. Y yo estaba mirando el acorde. Y ahí había que cambiado. Así que... Fui con tres clases y no funcionó. No. No. Fue con mi cuenta... Igual... Torito, no sé cuanta y todo. Pero... Tratí que con mi cuenta de aprender... Canciones... ¿Por el cló? Ya, a mi cubierta. Así como aprendí que era. Alaguachi, guachi, tori, tori, tori... No, 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 no. La cosa es que... Isabel Allende, la escritora, dice que... hay un momento clave en su vida... porque la que... Esa fue... Periodista. que era periodista originalmente, tenía una columna, era muy famosa porque escribía en los años 60 proyectos, pero estaba muy progreso en esa época, y es decir, el momento clave en su vida es que cuando ya había publicado La Casa de los Espíritus, es que va entrando en un aeropuerto y tiene que llenar esos tipos de papelitos que se llenaban antes en el aeropuerto, y entonces es en profesión, y ella es una escritora, la primera vez, deja de ser periodista, y aguanta que ese es el momento de montar. ¿Cuántos se sintieron músicos? Yo pensaba ayer, ayer o ante ayer, en un momento leve, en los artistas. No sé por qué alguien me mencionó de ser un artista, que parecía, pero yo me acordé que entre nosotros no, como que decíamos, no, nosotros no somos artistas. Pollefuente es artista, Carameli es artista, entonces pensábamos como a diferenciarnos de los demás, en esa época no nos considerábamos, porque artistas eran los que estaban en la tele, artistas eran los que cantaban esas canciones de amor, claro, pero nosotros no nos veíamos como artistas, ahora yo me estoy empezando a ver como artistas hace muy rápido, o sea, como digo, oye, si tengo una mirada artística, está bien, me puedo sentir como... Pero es que igual hay mucho sentido de lo que se conocía como artista en esa época. Sí, claro, claro. Sí, ahora yo estoy dándome cuenta que no me molesta eso, o sea... pero es músico, así de una vez que dijiste, ¿qué es así a la vez? ¿me le da cuenta que eso es músico? No, yo por lo menos nunca me sentí y me sentí como músico, ni artista tampoco. Lo que a mí me fascina, me gusta mucho estar en el estudio de grabación y yo soy más productor, y eso lo descubrí hace poco tiempo, soy más productor. Y lo que hago como productor, simplemente retomo lo que me ha dado los años de experiencia, todo lo que aprendí, todo lo que aprendí trabajando con los prisioneros y lo que seguí haciendo después, yo lo vuelvo ahí al estudio, pero sin duda obviamente que tenemos un talento artístico, Jorge y Claudio y yo, Jorge también, porque estamos metidos en el centro de la música en estos miles de años, tenemos la sensibilidad ya, o era la fuerza, no era la fuerza, pero ya tenemos una sensibilidad que no puede ser distinto, quizás, a alguien que no sea un artista. Entonces, pero cuesta llamarse artista, a mí no me gusta mucho llamarme artista ni músico. Es como una palabra grande, no sé, músico es que para mí me parece, realmente me parece más grande la palabra músico. O sea, creo que yo no, o sea, no soy capaz de tocar muchas cosas. Yo lo que hago es pescar la guitarra y hacer una canción, o ahora en este caso hice trece canciones para el disco que estoy terminando, y las trabajé. Claro, la trabajé y, pero músico es la palabra, me es muy grande. Artista, puedo ser con lo que sé, tener una visión artística. Porque te dije que no era estética. Sí, a eso, a eso lo tengo más claro que ser músico. Ser músico es una palabra bastante más completa. Artista, no sé, artista es Johnny Hooker, que toca un puro, o mejor de, a mí me parece igual, de belleza. Sí, claro. Oye, esta es una pregunta imposible, yo sé, pero pensando en el, los días que grabaron La Voz de los 80, treinta y un años después, ¿qué harían distinto? Con toda la experiencia que tienen la obra. Bueno, yo creo que lo primero que haría es que el disco sonara, y no solamente ese disco, sino, hay un disco que se llama La Cultura de la Basura, que encuentro que suena horrible. Y también, La Voz de los 80, lo habría hecho sonar mejor. Había sonado mejor. Claro, habría hecho sonar mejor. Nosotros grabamos en un estudio muy, muy poco preparado, ¿recuerdo dónde grabamos los...? Sí, los demos, ¿dónde grabamos los demos? Claro, eran de Pancho Straub. Sí. Y graban como, graban como otro tipo de música. O sea, para Pancho, que fue el que grabó el primer disco de nosotros, de los 80, él nunca había grabado un disco. Pero tiene su mérito, encuentro yo, el sonido, aunque no fuera el que nos imaginaba. Yo lo iría, o sea... Sí, pero sin duda que tomó un carácter con los años, como el vino. Sí, es verdad. Sí, sí, exactamente. Pero ya en ese momento, ¿no era el sonido que ustedes imaginaban? O sea, es que sonábamos un poco menos bien de lo que queríamos sonar, porque escuchábamos los discos, y los discos, o sea, el otro día escuchaba El Sandinista en vinilo, y eso era increíble. Sí, claro. Sí, pero no, yo no me quejo, creo que hay canciones que me gustan, y otras que me gustan menos. Bien, y desde el caso de esta del procedimiento, no hay el resultado de la sonida, pero el punto de este procedimiento, la oración entre ustedes tres, la manera de afrontar la grabación, en ese tipo de cosas. Bueno, eso yo lo recuerdo que era fascinante. Era... era mágico. Sin saber que... Ahora que lo recuerdo, lo recuerdo como mágico. Sin saber que lo hacían en ese momento. En ese momento estábamos haciendo lo que mejor podíamos hacer, tratar de grabar algo por primera vez juntos, ordenadamente. Obviamente antes habíamos ensayado, un ensayo, pero era para nosotros la primera vez, entrar a un estudio de grabación y tocar, y tratar de tocar lo mejor posible, sin cometer errores, para no repetir la grabación, y después tener que empezar a poner esas cosas. Y... Pero eso era... era como algo del día a día, de algún modo. O sea, era normal para nosotros en ese momento. ¿No te sentías haciendo un disco histórico? No, no. Yo no, no. Pero sentía que estábamos haciendo un buen disco. Ahora, viste que... Que teníamos un buen grupo. ¿Sabías que eso sí sabías? Yo lo sentía, sí. Viste que le preguntan siempre a Iván Zamorano, cuando hizo su mejor temporada en Real Madrid, que partió la primera temporada como el quinto extranjero. que no iba a jugar en Real Madrid ni a la banca. Y siempre le preguntan cómo dio vuelta a la situación. Y él explica por qué, básicamente, y da las razones de qué es lo que hizo convencer a su entrenador y a su profesora como titular, y a su profesora como titular. ¿Por qué ese disco y los profesioneros se convirtieron a partir de ese momento en lo que se convirtieron? ¿Alguna vez lo han pensado? ¿Qué fue lo que...? Esa pregunta siempre la... O sea, no esa, pero parecía. Hacen siempre... Es difícil porque... Gracias, Claude. Es que... No es malo. Es difícil. Lo que pasa es que... A ver... Es una pregunta en la cual... O sea, es una pregunta... Es una pregunta en la cual es difícil de contestar porque... Lo dije una vez en la tele... Pero... Pero yo estaba en un restaurante... Y un tipo como a tres metros de allá... Estaba jugando solo... El tipo también estaba solo... Me empieza a gritar... Eh... ¿Cómo fue lo que dijo? Ah... Dijo... Yo siento pena por usted... Siento pena por Jorge... Siento pena por Miguel... ¿Por qué? Dije yo... ¿Por qué? ¿Cuándo fue? Esto fue el año pasado... Vaya... Porque ustedes nunca fueron a un concierto... Lo hicieron... Yo creo que... Yo creo que... Eso... Me refleja que... Que él... O sea, efectivamente... Nosotros no cachamos... Lo que tú me decís... ¿Pero por qué? ¿Qué sé yo? ¿Por qué? O sea, no tengo idea... Yo puedo suponer algunas cosas... Puedo suponer que las... Ya... Por un lado las canciones... Tenían... Tenían lo suyo... Por otro lado nosotros... Éramos...